Buenos días, doña Ana. Muchos de los grupos con los que usted mantiene un diálogo social se han quejado y han expresado que no están satisfechos, digamos, con las soluciones que usted ha planteado. Sobre eso la consulta directa es, ¿ha considerado usted una nueva estrategia o ha considerado nombrar a otra persona que encabece estos diálogos específicamente con los grupos indígenas que están en conflictos en las zonas fronterizas del país? Gracias. Sí, muchísimas gracias. De hecho, iba a partir de esa parte de cuáles grupos, porque aquí hemos atendido cerca de 350 reuniones con 45 grupos abordando 68 temas distintos de diálogo ciudadano, siendo uno de esos posiblemente el tema indígena, que además es importante que ustedes sepan, Salitra no es el único territorio indígena de nuestro país, son 24 territorios, hemos establecido diálogo y trabajo con 16, hemos visitado 11 en menos de un año de gestión y realmente, más allá de los grupos de personas no indígenas que sienten alguna disconformidad porque es el primer gobierno que quiere asumir el cumplimiento de la ley, nosotras no hemos recibido ninguna queja al respecto, hemos rendido cuenta de manera reiterada en la Asamblea Legislativa, estamos robusteciendo el equipo de trabajo del Ejecutivo con el INDER, con el IMAS, con Dinadeco, incluso con Gobernación, cuando se trata de los temas de los NOES, pues tienen una cultura transfronteriza y en ese sentido, hasta que el señor Presidente de la República y hasta que el señor Ministro designado, don Sergio Alfaro, me digan lo contrario, yo seguiré asumiendo la agenda indígena y seguiré asumiendo los procesos de diálogo, tanto en Salitre como en el resto de los 24 territorios con los ocho pueblos indígenas de nuestro país y en ese sentido siempre recibimos con muchísimo respeto las críticas, doña Anelena Chacón incluso nos ha acompañado en conversaciones con algunos de los grupos pues que defienden algunos elementos de las personas no indígenas en el entendido de que no vamos a hacer cosa contraria a lo que nos dice la ley y que siempre estaremos anuentes a buscar los distintos mecanismos, siendo fundamental la paz, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo sin afectar y aumentar las condiciones de pobreza o de conflicto en los territorios. Gracias.